Buenas tardes, mi nombre es Sergio López, soy el director de formación continua y posgrados de Universidad de Flores C de Comahue. Les damos la bienvenida a este webinar que hemos titulado Liderar en la Virtualidad del Sector Financiero. Nos acompañará el día de hoy Omar Eduardo Meljín, se desempeña en el sector financiero con personal a cargo desde ya casi 18 años, además de realizar asesoría financiera y de gestión a empresas multinacionales de diversos tamaños e industrias. Actualmente gerencia la sucursal Neuquén del banco ECBC. Es contador público nacional por la Universidad de Champañán, MBA en dirección de empresas, MBA executive con especialización en finanzas, entre otros estudios de posgrados y diplomaturas en universidades nacionales y extranjeras. Les comentamos que la dinámica de este evento va a ser muy sencilla, yo voy a dejar a continuación la palabra Eduardo. Le pedimos que aquellas preguntas que quieran compartir con nosotros para que se las hagamos llegar Eduardo, las dejen utilizando una herramienta que tienen del lado derecho de la pantalla, un icono en forma de pregunta, que cuando hacen un clic pueden desplegar y dejar ahí la pregunta que deseen compartir con nosotros. Bueno Eduardo, muy agradecidos de contar con vos y bueno te dejo a continuación la audiencia para que inicies. Gracias. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. Bueno, gracias y buenas tardes a todos. Gracias. Vamos a empezar. Sergi, ¿se ve para compartir? Aún no. A ver, ahí está. Sí, sí, sí. Ahí se puede ver. Ok. Bien. Ahí se ve, Sergio. ¿Estamos ok? ¿Me escuchas bien? Ahí se puede ver. Ahí estamos viendo la presentación. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, como dije a Sergio. Gracias a todos ustedes por brindarme su tiempo en este momento y la intención de esta charla, de compartir este momento, es poder transmitirles algunas inquietudes, dejarles algunos mensajes, algunos tips para poder liderar, para poder llevar adelante la gestión en este momento tan complejo que nos toca vivir. Lo que vamos a hablar un poco, vamos a tratar de hablar de lo que es el sector financiero rápidamente, después meternos en lo que pasó, en cómo encaramos toda esta etapa nueva desde el liderazgo y dejarles por lo menos ciertas consideraciones para que las tengan en cuenta a la hora de lo que va a venir y lo que estamos transitando. Las instituciones financieras están adoptando la innovación y aprovechando las nuevas tecnologías en un ritmo sin precedentes para estar al día con las nuevas demandas de los clientes. Entonces, a partir de todo el impacto que tuvo la pandemia y en nosotros puntualmente la cuarentena, se requirieron un montón de nuevas necesidades y nuevas demandas de los clientes. Las preferencias de los clientes fueron cambiando, fueron mutando y el sector bancario, el sector financiero lo tomó e inició el desafío de poder lograr satisfacer esas nuevas necesidades. Hoy ya no se habla tanto de las competencias del sector financiero, está compuesto acá básicamente por todo lo que son los bancos tradicionales, lo que ustedes conocen, y la Fintech, que es las finanzas aplicadas a la tecnología, donde tienen una ventaja que llega mucho más rápido a los clientes. De todos modos, hoy, después de todo esto, ya no se habla tanto de cómo compiten, si bien hay algunos sectores o algunos productos que sí son competencias, pero hoy entre bancos y Fintech se habla de alianzas, se habla de sinergias, generando impactos positivos, sobre todo en la inclusión financiera, que es un reto que tenemos como país, o sea, que mayor cantidad de personas puedan acceder a los productos porque básicamente las finanzas forman parte del crecimiento de cualquier proyecto, desarrollo de las personas. Y los principales retos que tienen cualquiera de las dos es obviamente la revolución tecnológica, la innovación de pagos, la ciberseguridad, como dijimos, la inclusión financiera, la inteligencia artificial, el futuro de la experiencia del cliente es algo que se va midiendo, que se va viendo, y el blockchain que básicamente es toda la gran base de datos que contiene todas las operaciones y las transacciones, y de ahí surgen un poco los marcos regulatorios. Para poder llevar adelante todo esto, o podemos empezar al revés, nada de esto puede ser posible o que tenga un final exitoso sin un liderazgo claro. Esto lo podríamos llamar de dos maneras, un shock seguramente, cuando nos encontramos con la cuarentena, con la pandemia, sufrimos un shock, y esto generó un proceso, muchos lo llaman cambio, yo diría un proceso de aceleración de la transformación en el cual esta industria ya venía incursionando, ya venía transitando. Entonces, de repente nos encontramos con la flexibilidad laboral, que son nuevas formas de trabajar con el teletrabajo, nuevas formas de hacer negocio, los clientes no pudieron ir más a hacer sus operaciones a las sucursales. Las entidades se encontraron con desafíos tecnológicos en tiempo récord, o sea, readecuar todos los sistemas que tenían para poder seguir operando. Bueno, el trabajo remoto, como dijimos, liderarles de otra manera. Ya no estábamos todos juntos, habían personas que estaban en sus casas, otras, de repente, quedaron todos en sus casas, pero después cuando se fue de a poco dinamizando la actividad, algunos estaban en sucursal, otros estaban en manera remota. Yo voy a tratar de hacerlo un poco más general para que les sirva, si quieren otra actividad, ya que creo que habían distintas actividades inscritas, entonces, la idea es que lo puedan llevar a cualquier actividad que estén realizando, y también de manera individual. Bueno, el equilibrio emocional, algo de lo que llegó para quedarse, nuevas normativas, cambios en las formas de comunicarnos, eso está claro. Desde la mano de liderar de otra manera, se resetea y se reformula el escenario cultural. Nuevos procesos para cumplir con las estrategias que habían las empresas redefinido o definido al inicio del año. Trabajar para el nuevo escenario que va a venir, y el teletrabajo es una de las claves acá. Nuevas maneras de medir, y por lo que se viene viendo, las sucursales pueden llegar a ser hasta espacios de co-working. Todo esto, con la salud en el centro, como prioridad, y también el cliente, las personas, también en el centro. Estas dos son las claves, y el foco, de todo este cambio, de todas estas variables que fueron sucediendo. Cuando llegó el mes de marzo, por el 13, que empezamos a incursionar por acá, y sufrimos todos estos cambios en este proceso, creo que lo podemos agrupar en tres desafíos principales que van a tener de acá en adelante el sistema, el sector bancario, y en general casi todas las actividades. Uno es el proyecto tecnológico. Todas las actividades van a tener que ir a tecnificarse. Eso está claro hacia la virtualidad. Luego crear valor desde las personas, del humano, y el liderazgo a distancia. Una clave para poder llevar adelante esto. Entonces, en ese momento de cuando nos llegó marzo, todos nos sentimos, obviamente, que lo que primero percibimos, y lo que primero nos invadió fue la incertidumbre. Entonces, la reflexión, el aprendizaje, porque nos encontramos en la casa, confinados, con situaciones casi inusuales, el autoconocimiento. Entonces, empezamos a preguntarnos desde las empresas, desde lo que nos toca liderar, pero también cada uno individualmente, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo se transita esta parte? Las empresas van a tener que aprender, este es uno de los mensajes también que quiero dejarles, que no estamos en la era de la comunicación, sino en la era del aprendizaje, con fuerte impacto, o con fuerte preponderancia en los vínculos. Entonces, el elemento principal o la competencia principal que teníamos que usar, era todo una incógnita, pero bueno, empezamos a transitar y dijimos, es lo que nos preguntábamos, ¿cómo hacemos para transitar esto que no tiene guía, que no tiene mapa, que no tiene historia, que no sabemos cuándo termina? Entonces, la competencia principal, ¿cuál era? La comunicación, la colaboración, el compromiso, la productividad, la planificación, bueno, sin duda, fue en ese momento la resiliencia, que Marta Halles lo habla como la competencia del náufrago, es decir, ¿cómo puedo surfear toda esta ola tan grande? ¿Cómo puedo transitar para poder llegar a un destino? Y apareció también algo que la verdad que creo que ninguna entidad estaba, o lo tenían sobre todas las entidades tradicionales, que es el teletrabajo. O sea, de repente, nuestros colaboradores estaban en sus casas, las empresas todas hicieron todo un esfuerzo muy grande, pero dijimos, ¿y ahora cómo hacemos? O sea, nos encontramos con un escenario de dispersión total, de las personas. Entonces, si la clave son los vínculos, dijimos, si era una de las claves, el comunicarnos, el estar juntos, ¿cómo hacemos ahora? Entonces, fíjense, que la resiliencia pasó a ser, como dije, la clave. Ahora, para las personas que estaban en su casa, nosotros también teníamos que tratar de resistir, y ahí empezaron a surgir un montón de preguntas. ¿Cómo hacemos para equilibrar el bienestar, que era la salud, y que es la salud hoy, y la productividad que es necesaria para que cualquier actividad se mantenga? ¿Cómo construyo los equipos? ¿Cómo estoy con las personas? Todas estas cuestiones empezaron a hacernos ruido, empezaron a replantearnos cosas, por eso la introspección fue clave en este sentido. Y acá, bueno, una de las, como dijimos, la clave para poder salir fue la resiliencia. Entonces, comunicarme con las personas que estaban en sus casas fue necesario. Hay que, entonces, hay que tratar de que acompañarlos, informarles qué tienen que hacer, de evaluarlos, de la manera que sea. Yo, justo ayer, estuve compartiendo con Santiago Billing, que se dedica mucho a la parte de tecnología, y él, en un informe que hizo, en un estudio que hizo, marcó el teletrabajo como algo, obviamente, que llegó para quedarse. Imagínense que las empresas, hasta ese momento, algunas aplicaban la flexibilidad laboral con un día determinado. O sea, era casi impensado que determinados sectores de la banca se trasladaran a trabajar de su casa. Puede ser el contact center o puede ser una mesa de dinero. Era casi impensado que eso se pudiera lograr. Y la verdad que las organizaciones lo hicieron en tiempo récord y lo pudieron lograr. Antes de meternos en el liderazgo, quiero ver, o sea, quiero marcar que las entidades con prioridad en la salud armaron protocolos para minimizar el riesgo sanitario de cada una de las personas afectadas a la operación diaria. Primero, quedaron todos en casa y creo que fue al mes que empezaron de a poquito a volver. Uno de los protocolos que se usó fue, además de brindar los elementos necesarios para el cuidado de la salud, se armaron dos equipos, o sea, hay uno operando y el otro como backup para cualquier eventualidad. Y después están los chicos que por ahí no pueden asistir por distintas situaciones, circunstancias lógicas y atendibles. Entonces, fíjense que de estar todos juntos pasamos a tener casi tres módulos para poder coordinar. Entonces, nos preguntábamos cómo equilibramos el bienestar de las personas con la productividad. Entonces, las organizaciones casi todas lo que hicieron fue acelerar los procesos de digitalización, es decir, la mayoría de las operaciones que se hacían en las sucursales pasaron a hacerse por los canales alternativos de manera remota o virtual. Fue la verdad que un trabajo arduo a destajo y era porque el modelo de negocio básicamente cambió y entonces había que sostener como digo, las ventas. Las organizaciones, los líderes y cada uno de los colaboradores tuvieron que agudizar su mirada interna y eso fue también clave y eso debe quedarse instalado en la forma que tenemos de trabajar. ¿Qué pasó ahí? Como dijimos, los colaboradores se encontraron con situaciones casi inesperadas. Tener que estar en la casa, convivir, a algunos les fue bien, a otros no les fue tan bien, tener que trabajar mientras atendían o compartían cosas con sus familias. Entonces, todo esto fue diagramando una nueva realidad. O sea, trabajar desde el hogar no era una situación fácil que sabíamos, pero la verdad que la experiencia de a poco va dando buenos resultados y por eso como les decía Santiago Bilingi, él lo que dice es que esta manera de trabajar llegó para quedarse. Obviamente estamos pensando en el día de mañana en que los chicos van en una normalidad, los chicos van a ir a la escuela, vamos a tener lugares más o menos aptos, adecuados para poder trabajar y no como lo hacemos ahora que muchos están lidiando contra todas esas situaciones no solo nuevas sino que difíciles a veces de manejar. Me tocó la semana pasada en una charla que di. Así que todo esto que dijimos nos lleva y esto último que hablamos tiene vinculación directa con la emoción. Entonces, ¿cómo lideramos esta nueva realidad? ¿Dónde tenemos que hacer hincapié? Nosotros perdimos el contacto con los equipos, con las personas como lo dijimos al principio, ¿no? Entonces, debemos básicamente aprender a enfocarnos de nuevo y a transitar esto. Esto nos desafía, nos pone a prueba totalmente como individuos y como equipo. Hablo mucho de equipo porque para mí siempre es la clave uno llega solo pero el equipo llega más lejos. Entonces, el liderar hacia todos juntos pero de manera de manera dispersa es un desafío enorme y sobre todo cuando la concepción del liderazgo está relacionada con las emociones. Entonces, por ejemplo, en marzo como dijimos y hablamos de la incertidumbre nos plantea un escenario nuevo o sea, de algo totalmente conocido un status quo un lugar de reconocimiento de confort tranquilo nos lleva a un lugar a un mundo desconocido que es el COVID-19 algo que nos cambió y nos desafió totalmente como sociedad. Entonces, ¿qué teníamos que hacer los líderes en ese momento? Y ahora les explico un poco qué significa todo este cuadrito en la zona de confort y demás pero ¿qué tenían que hacer los líderes o qué teníamos que hacer los líderes? Cuando hablo de líderes hablo de todas las personas acá como concepto de liderazgo tengan todo presente que cada uno es su propio líder y el líder no es situacional o sea, no está vinculado directamente con la autoridad el líder en las empresas en las organizaciones en las familias en los grupos de amigos puede estar en cualquier lugar y puede ejercer su influencia de cualquier lugar o sea, el líder emite una radiación tal que motiva a las personas a seguirlos a sumarse al proyecto y eso es un poco lo que también quiero transmitir y quiero dejar como aprendizaje o como camino sobre todo para las organizaciones para que entiendan la importancia de elegir quién va a liderar hay muchas preguntas sobre el liderazgo ahora me meto con esto pero es un tema que la verdad que lo vengo estudiando lo vengo investigando los líderes hay toda una ecotomía si los líderes nacen o se hacen los líderes nacen con las habilidades lógicas y se hacen se forman nosotros cuando cuando somos chicos formamos nuestra estructura mental con toda esa devuelve al entorno que nos toca vivir con toda esa cantidad de información que nos van incorporando que vamos recibiendo del entorno por más que sea un entorno confiable agradable no importa la información es concreta y eso nos va armando toda una estructura mental que con la añadidura de información y de experiencia que llevamos nosotros haciendo a lo largo de la vida después nos van determinando las conductas y las conductas lo que hacen es darle sentido a las organizaciones éxito y demás entonces es muy importante tener en cuenta que los líderes desde sus habilidades desde desde lo que traen innato y de lo que pueden empezar a incorporar como información más las experiencias se forman los buenos líderes y acá es también donde quiero profundizar mucho más sobre este tema porque es muy importante después no todos los líderes son iguales o sea no alguien que sepa liderar lo puede hacer en cualquier lugar y eso también las empresas lo tienen que tener en cuenta los equipos también tienen que estar adecuados a los líderes no necesariamente un líder puede dirigir cualquier equipo los desafíos que se propongan tampoco son iguales entonces como dijimos como liderazgo el primer desafío fue llevar calma poder guiar poder decir hacia dónde íbamos poder comunicar de manera honesta y clara y acá es un punto importante porque la comunicación pasa a ser un factor determinante tiene que ser honesta y tiene que ser transparente entonces aparecieron las videollamadas aparecieron las reuniones más frecuentes el feedback pasó a ser totalmente personalizado la cercanía pasó a ser clave o sea teníamos que estar en ese momento y hoy también y esto tiene que quedar para lo que va a venir tenemos que estar liderando en todas las partes que afectan a nuestro negocio o a nuestra familia o nuestra vida en general si quieren poner un ejemplo una empresa que haga una inversión muy grande en tecnología puede ser donde sea eso sea ejecutado en la plataforma en el contacto directo con el cliente los directivos tienen que ir para mí es clave tienen que tener el retroalimentación del funcionamiento y no hay nada mejor que hacerlo de manera personal así consigo el liderazgo por eso me parece importante siempre estar presente ¿y esto qué sería? trabajar con las emociones humanizar los vínculos entonces tenemos que tener muy claro que el camino a la conciencia que es esto que vamos a ver ahora es el único que nos permitirá saber cómo transitar toda esta situación que al principio empezó como incertidumbre nos generó miedo parálisis y demás y hoy nos genera hoy estamos en un escenario de total complejidad no sabemos ni siquiera cuándo termina la cuarentena qué impacto va a tener la pandemia en general entonces al principio nos generaba miedo parálisis hoy casi desesperanza hoy hay personas que han perdido todo entonces nosotros nos encontramos en una zona de confort y en este en este punto Joseph Campbell lo explica muy bien cómo salimos de acá porque acá hay que transitar y esta es una de las claves nadie se puede quedar quieto tenemos que generar siempre expectativas ser positivos ir hacia adelante entonces Joseph Campbell explica la salida de la zona de confort y dice que acá aparece el COVID estamos en la zona de confort y vamos a ir a una zona de totalmente hundimiento desconocida resistencia una zona de tensión porque yo quiero ir a un lugar para vivir mejor pero mi cabeza me dice quédate acá por las dudas entonces es toda una lucha interna entre la puerta que se me abre cuando yo quiero salir y me muestra lo conocido entonces digo bueno me quedo acá o el umbral que se me abre hacia lo desconocido entonces cambiar para evolucionar es clave y es uno de los desafíos principales que tienen las empresas las organizaciones estados en general y las personas tienen que generar emociones y conductas positivas porque eso va a crear valor y eso va a tener impacto totalmente directo sobre los resultados de las empresas entonces tenemos que dejar de vivir acá es donde hago mucho hincapié en organizaciones en culturas de fragmentación de miedo y pasar a vivir pasar a abrazar el cambio animarme a dar un paso adelante animarme a eso desconocido donde el error tiene que ser parte importante de a ver tenemos que soportar y tenemos que abrazar el error no lo podemos castigar si si lo que tenemos que hacer es que la impericia no la impericia es transgredir los valores que nosotros tenemos establecido o hacer algo sin ningún tipo de de conocimiento eso sí lo tenemos que castigar siguiendo por ejemplo lo que dicen los japoneses perdón lo que dicen los japoneses que a través del error un efecto un defecto es una virtud porque si uno por ejemplo tiene fiebre lo que te está diciendo el cuerpo es que hay una señal de alerta de que algo está pasando entonces no podemos vivir fuera del error el error es la señal es lo que nos permite poder empezar a trabajar y a solucionar las cosas entonces acá en esta zona de confort fíjense que lo que tenemos es el control el estatus el poder el reconocimiento la pertenencia y tenemos que ir hacia el lugar a ese nuevo lugar a ese nuevo mundo donde vamos a evolucionar donde vamos a ser mejor donde vamos a crecer entonces las empresas claramente tienen que tener el foco puesto en el ser o sea en el conocimiento interno en las personas que componen las organizaciones no pueden prevalecer el tener entonces esta es una de las claves entonces llegamos fíjense que si una persona hace todo ese camino y llega a conocerse llega a descubrir ese mundo nuevo logra imaginación logra intuición logra comprensión una habilidad necesaria básica transformación porque le cambia la manera de ver la vida conexión con los demás con el entorno me conecto con mi interior para poder conectarme de manera positiva con el entorno y lo más importante encuentro el propósito y ese propósito es la clave es lo que me va me va a movilizar a la acción para poder ir mediante acá es donde encontramos por ejemplo al principio veíamos empatía resiliencia una serie de que por ahí decimos donde lo compramos donde se bueno acá está o sea cada persona lo puede lograr entonces esto es uno de los desafíos de los líderes lograr que cada una de las personas se encuentre con su propósito y tenga un tránsito una vida un camino hacia la felicidad de manera diferente entonces en situaciones como esta que estamos viviendo es totalmente clave que uno se pueda anclar en lo que en lo que es en lo que es como persona en los valores en los afectos que tiene y no en lo que tiene en lo que está perdiendo porque si no la desesperanza nos invade y en un escenario complejo como hoy la verdad que se va a complicar entonces esto también no solo es el camino hoy sino que es el camino hacia adelante entonces fíjense que todo esto es emoción pura y si la diferencia como dijimos entre ser y tenerlo llevamos a la organización esto sería la organización y acá podemos poner ejemplos muy interesantes el liderazgo donde está en el ser en la manera en la manera en que yo voy a mostrar y me voy a a vincular con el con el entorno con los demás si fuera una empresa por ejemplo y esto lo vinculamos con los productos por ejemplo Apple pues tiene un concepto muy claro donde todos tienen muy claro las visiones compartidas que la empresa pregona el liderazgo para moldear y generar una cultura lógica de acuerdo a su su misión hacen que el producto o sea el resultado de hacer ir haciendo las cosas todo ese proceso que está en el medio se pueda percibir y se pueda sentir lo que la empresa quiere transmitir por eso el liderazgo también es tan importante que sea trabajado de esta manera o sea las empresas tienen que preparar a los a los líderes para que después puedan gerenciar eso es clave normalmente nos encontramos haciendo experiencias a personas que por ahí sienten cierto liderazgo sienten ciertas cualidades pero que terminan afectando y ahora es lo que vamos a ver entonces la gestión de las personas es todo un desafío en la actualidad la gestión del talento y puede converger en un punto en común que es que existe un nivel de influencia dijimos que los líderes irradian cierta energía que contagian a las personas y que producen un efecto de seguimiento bueno pero también tenemos que lograr que es cada uno de los colaboradores cada una de las personas encuentre ese propósito para poder dar paso a la acción porque el rendimiento cambia radicalmente ahí hoy en general las empresas están sesgadas o están directamente direccionadas por la parte financiera yo soy financiero de origen pero la verdad que en las investigaciones y en ver un poco las plataformas de las organizaciones se encuentra un mundo totalmente distinto a veces se proclaman valores determinados y abajo las empresas ni siquiera lo perciben y se hacen cosas totalmente distintas entonces el liderazgo es clave en este sentido para que pueda vincular los propósitos para que inspire a las personas a ir a ese mundo desconocido hacia ese mundo desconocido y entonces va a generar empatía van a generar personas totalmente comprometidas porque acá es clave para las empresas tenemos que trabajar con el 10% de cumplimiento y el 90% de compromiso y el compromiso no lo logra simplemente lo logran los líderes que tienen ese campo o emiten ese campo energético como digo acá influyen ahora bien ¿qué pasa cuando uno es líder o qué pasa en las empresas actuales? bueno los líderes dijimos ahora que en esta gestión de los talentos y demás converte un punto en común que es la influencia ¿cierto? bien ¿qué pasa? si un líder no tiene esta preparación y no tiene esta capacidad no tiene esta habilidad no tiene este sentido para poder transmitir lo que hace es o sea lo producen dos efectos uno motiva ¿sí? y el otro desmotiva o sea uno es positivo y el otro es negativo nunca es neutro entonces se potencian por ejemplo en una empresa lo podemos ver en la casa también en el hogar en cualquier actividad nosotros dijimos que las personas o sea las emociones son los impactos que los estímulos los impactos que recibimos y las emociones son los estímulos que recibimos a esos impactos entonces en las empresas se van a mucho a ver creo que ustedes lo van a reconocer ustedes pueden decir la verdad que me siento muy conforme con mi equipo porque ven ciertos movimientos ciertos comportamientos que son bastante adecuados propicios pero sin embargo por algún lado subyacente se encuentran o se enteran de situaciones un poco extrañas bueno una de las claves del liderazgo cuando encontramos y vinculamos los propósitos es que las conductas visibles son muy fáciles de detectar el problema son las conductas invisibles las conductas subyacentes que quiere decir lo que las personas piensan en privado y eso nunca nos vamos a enterar salvo que logremos el compromiso y esto tiene mucho impacto en cualquier proyecto y esto influye mucho en la vida de las personas porque cuando nosotros tenemos influencia positiva influimos de manera tal que potenciamos las conductas apetitivas de las personas de los colaboradores ahora bien cuando pasa al revés se potencian las conductas de evitación entonces este impacto negativo produce síntomas en las empresas que son muy visibles y que a veces no tenemos canales retroalimentación canales lógicos que cada uno de los colaboradores tenga la posibilidad de contar y sobre todo que la empresa detecte esto como un error o como un defecto para poder dar paso a la mejora ¿por qué? porque todos los colaboradores todas las personas de las organizaciones necesitan espacios adecuados para trabajar necesitan sentirse sentirse felices sentirse a gusto tener ganas de ir a trabajar con problemas y demás la base de la formación de los equipos de trabajo es la confianza y fíjense que acá esta es una de las claves de lo que dijimos de esta nueva manera de liderar ¿cómo llego a un escenario totalmente disperso? entonces esas esas señales que nos empiezan a emitir nuestros colaboradores también pueden tener impacto en el líder los líderes cuando ven que no tienen mucha respuesta cuando ven que o cuando no tienen esta formación cuando no tienen esta conexión que entienden que cualquier movimiento que hagan las organizaciones tiene impacto directo en las emociones porque somos las empresas pueden ser ser vivos totalmente y nosotros somos seres emocionales que razonamos entonces los líderes se pueden lesionar emocionalmente y esto lo vamos a ver en líderes angustiados líderes castigadores líderes atemorizados o sea con temor a perder con temor a no sé hasta compartir información líderes desbordados por ejemplo en esta situación hay mucho flujo de información muchísimo y hay que enseñarle entre esto de llevar calma a los chicos a las personas con las que trabajamos hay que enseñarles que debemos focalizarnos en la información importante porque si no uno se desborda por ejemplo en el trabajo en el teletrabajo una de las cosas que está pasando es que no tienen horario para cortar bueno hay que enseñarles que es importante que se vayan readecuando emocionalmente que vayan haciendo un corte es lógico y es necesario para poder tener la energía lógica de poder enfrentar mañana los nuevos desafíos entonces ese desborde emocional de los líderes lo que hace son cuestiones que acá creo que ustedes también lo deben vivir mucho y el otro día en la charla que di el viernes pasado le agradezco a RH positivo por la oportunidad pero me llegó un comentario después que la verdad que me hizo reflexionar mucho una de las participantes le mandó un mensaje y decía con todos los conceptos que habíamos vertido en esa charla ella entendió algo que le pasó en la universidad yo a ver siempre quise entender qué pasaba en el mundo de las empresas de los comportamientos y cómo influía y cómo afectaba en el resultado y tratar de convencer que se puede generar mucho mayor el resultado de sacando solamente la mirada financiera y ella lo que transmitió fue yo entiendo dijo ahora por qué abandoné la facultad y por qué hay tanta deserción en la facultad porque uno de los problemas de los impactos como se sabe los colaboradores se unen o los talentos se unen a las empresas y renuncian a sus jefes y esto las empresas la mayoría no lo ven o no lo quieren ver que es un poco más complejo y entonces ella dijo entiendo ahora por qué y uno se pregunta en la educación pasa también entonces tenemos que replantearnos y aprovechar este momento para cambiar totalmente nuestro paradigma y para poder decir tenemos que trabajar de manera positiva tenemos que transmitir cosas positivas y nosotros a los que les toca ser papá a los que les toca tener gente a cargo entender que estos mensajes son los que van construyendo las nuevas realidades entonces este desborde emocional de los líderes que normalmente pasa mucho atenta contra la fortaleza mental de los colaboradores y produce deserciones producen lesiones esto está claro y esto es lo que hay que tratar de evitar de gestionar de trabajar de cambiar como paradigma las empresas se tienen que empezar a comunicar internamente la información la comunicación la contención tiene que ser la manera habitual tiene que ser la cultura necesaria de las empresas ¿para qué? para poder conectarse y comunicarse con el entorno hoy la comunicación va a ser clave y el que no se comunique con el entorno va a quedar afuera del sistema porque hoy la tecnología hoy las personas o los líderes que están atendiendo las necesidades de cualquiera de un cliente de un colaborador son los que hacen la diferencia entonces fíjense las características del líder que en este caso quiero dejarles como un herramienta un aprendizaje o un modo de hacer las cosas primero dijimos que los líderes se tienen que formar las empresas los tienen que preparar emocionalmente socialmente los tienen que adaptar potenciar esas habilidades que tienen y después ponerlos a generar la experiencia entonces el líder tiene que tener autogestión emocional permanente el líder los líderes de estas características los que encontraron su propósito y los que tienen empatía o sea se pueden poner en el lugar del otro disfrutan el crecimiento gestionan las emociones del equipo se enfocan en el rendimiento porque un líder de otras características cuando le va mal cuando le va bien se hace cargo él es el responsable y cuando le va mal siempre el equipo es el responsable gestiona los errores propios y del equipo como plataforma del aprendizaje y esto no es un tema menor y busca desafíos permanentes yo acá hice algo que me parece importante esto lo armé hace un tiempo atrás ahora uno un año y medio está corto pero yo se los quiero contar de qué se trata es un poco resumiendo todo lo que hablamos ya estamos por terminar fíjense si todo lo que hablamos lo trasladamos a esos tres cuatro palabras que hay arriba y lo ponemos en un estado vamos a referirnos a una a la parte contable porque las empresas qué es crear valor para una empresa para que lo entiendan es generar resultados entre lo que vende y lo que le cuesta para ser lo más simple que entiende ahora bien cómo se crea valor desde lo humano y yo sé y estoy convencido de que se multiplican los resultados de las empresas si se trabaja desde el liderazgo porque el liderazgo como me dijo Sofía que es el subor de Paraguay que es la presidenta me dijo la manera de liderar es la que determina la cultura de una empresa y eso entonces pasa a ser claro y fíjense si esto es un estado de situación patrimonial la libertad puede ser nuestro activo que tiene que ver con la conciencia y ahí qué encontramos la inspiración el compromiso el propósito puede ser la cohesión de los equipos la humildad el aprendizaje el error la gratitud una palabra tan linda que muchos se olvidan ¿no? la gratitud en estos momentos que hay tantas personas que lo están pasando mal todavía hay en distintos tratos de las organizaciones hay personas que ni siquiera valoran y nosotros encima estamos en una actividad que la verdad que tenemos que agradecer pero plenamente a todo el sector porque no hemos quedado ni siquiera ni siquiera se habló de reducción de lo que sea hay situaciones muy delicadas de las personas sin ayuda entonces fíjense que la gratitud tiene que ser una clave también ahora vamos a la prisión que sería el ego entonces esto sería como el pasivo de una empresa ¿qué encontramos acá? el individualismo el egoísmo hay dos elementos bueno hablábamos recién de la gratitud lo contrario de la humildad la arrogancia y hay dos elementos acá o tres que la verdad que tienen mucho impacto y no se tienen muy en cuenta una es las interpretaciones o sea el lenguaje que es la herramienta clave que tengo las empresas no le prestan mucha atención y cada uno de los colaboradores a través de su impacto emocional lo usa casi como un arma de destrucción de la creación de valor lógica que tiene toda la construcción de la empresa y después dos puntos que son en la formación de un trabajo en equipo que son el anonimato hoy está un poco disperso eso y la despreocupación social cuando nosotros vivíamos en la normalidad para atrás lo que encontramos mucho en los equipos de trabajo porque acá podemos tener los mejores líderes la mejor visión la mejor misión lo que quieran las mejores tecnologías pero si no tenemos colaboradores comprometidos todo se hace mucho más difícil entonces la despreocupación social ¿qué quiere decir? no lo hago total otro lo hace el anonimato me quedó escondido total las cosas se hacen igual bien entonces si la libertad que es la conciencia es el activo y la prisión que es el ego es el pasivo la diferencia de eso me da me crea el valor de la empresa fíjense qué importante que es y entonces el liderazgo mediante la inspiración mediante el ejemplo el ejemplo como clave no hay otra manera de liderar que no sea con el ejemplo yo no le puedo pedir algo a alguien que lo haga si yo no lo hago la generación de confianza es clave para la construcción de este tipo de trabajo otro punto esencial es trabajar los conflictos las empresas no trabajan no gestionan los conflictos a través del liderazgo y siempre los dan por resueltos siempre los esconden abajo de la alfombra y eso va como siempre digo en un edificio que es toda la organización va erosionando las bases y puede terminar destruyendo cualquier proyecto entonces hay que agudizar la mirada interna hay que generar liderazgo trascendente y las empresas tienen que tener misiones compartidas políticas y todo esto hacen las capacidades distintivas que me van a vincular a través de la comunicación con el entorno ¿está claro? entonces esto es crear valor en las personas aumentando los resultados de las empresas entonces liderar liderando las nuevas formas ya lo dijimos liderar con para ir cerrando liderar con cercanía reinventar los canales de comunicación vuelvo a decir la comunicación tiene que ser honesta y tiene que ser transparente yo no puedo decir que algo no va a pasar y después suceda tienen que tener mucho cuidado la comunicación tiene que ser fluida el equilibrio y el contacto con todos entender la realidad de cada una de las personas de cada uno de nuestros compañeros no importa la posición que tenga tener el pulso del clima bueno la comunicación transparente y articular las tareas el equilibrio de las tareas es clave yo recién les contaba que normalmente en un equipo de trabajo que lleva mediciones por ahí hay algunos colaboradores que tienen mayor impacto que otros bueno hay que cuidar mucho hay que estimular a estos que les falta y hay que cuidar mucho a los otros porque se terminan cansando y también se terminan yendo de las organizaciones y esto no nos puede pasar entonces vincular los propósitos es el camino para crear valor a través de las personas en las empresas y como para cerrar antes de darle una reflexión en esta nueva realidad el aprendizaje va a ser clave como dijimos el trabajo en equipo siempre tiene que estar la innovación permanente sin innovación no hay nada imagínense en una industria como la nuestra la financiera la creación de nuevos de nuevos procesos para agilizar los pagos los cobros y demás y que las personas puedan tener proyectos y demás es permanente el cliente en el centro crear valor o sea que las empresas entiendan y tengan una mirada interna el enfoque la concentración otro elemento que por ahí lo dejé pero también es clave con toda esta cantidad de información en redes sociales el enfoque pasa a ser algo muy difícil la concentración el bienestar de las personas cuando hablo de bienestar es porque hablamos de ser y tener pero acá las empresas se dedican o tienen que garantizar ciertas comodidades o herramientas para que las personas puedan tener todo esto que dijimos creatividad innovación calidad de servicio y acá como para cerrar vamos a hacer el salto de lo que arrancamos en marzo con la resiliencia o sea la capacidad de adaptarme rápidamente ante un evento de una magnitud inesperada a la prosciencia y esto esto es algo que se tiene que llevar todo está cambiando va a cambiar y vamos a un mundo totalmente diferente y tenemos que entender la prosciencia es destacarme de los demás es ser diferente no puedo no debo creer que haciendo lo mismo que hacía antes voy a mantenerme dentro del sistema tengo que ser totalmente distinto como reflexión les quiero compartir algo lo dejé acá y es que para estas organizaciones que estamos planteando yo les llamo organizaciones virtuosas hay algunos autores que también la figura del líder o gerente no desaparece claramente por más que el líder esté en cualquier lugar pero así es necesario que se modifiquen las maneras de dirigirse de transmitir de inspirar a los empleados un manager ha de ser una persona que impulse a los trabajadores de hacer las cosas confiando en la capacidad de ellos mismos realizando una distribución de tareas y responsabilidades dignas de un adulto maduro y esto ¿por qué? acá termino con la reflexión pero acá se juntan dos cosas por eso destacó el adulto maduro los chicos las personas cuando entran a las organizaciones lamentablemente por esta estructura mental se pierden y por ahí encuentran ciertos atajos donde o ciertas personas o que la verdad que no tienen o no no les hacen bien entonces terminan haciendo cosas que no deben y esto lo debemos cambiar por eso me parece importante que a las personas se las trate como tal solo así se logrará el máximo potencial de los trabajadores al momento que lleven a cargo las tareas las empresas deben formar líderes sociales y emocionales ante todo para que sean el vehículo de sus políticas y logren inspirar a los colaboradores a cumplir los objetivos que son claves sin cumplimiento de objetivos no hay negocio sin negocio no hay nada que se pueda construir en ambientes adecuados para trabajar así que bueno Sergio por mi lado puedo agregar algunas cosas más pero creo que se nos va el tiempo la verdad que son temas muy interesantes voy a tratar de salir de acá si nos quedan cinco minutitos ok ahí me ves volví si bien si acá te dejo una pregunta sobre la actualidad del sector financiero y desde tu rol de gerente de acá de la sucursal del CBC ¿cómo ves vos un poco el mediano plazo en cuanto a a la actividad en general y demás de lo que estás viendo como por tu rol profesional y también por tu experiencia ¿no? la verdad que hablar de de lo que va a venir es tan incierto porque nadie tiene ni siquiera la fecha cierta de dónde va de cuándo va a terminar esto ¿no? pero sí en eso cada uno que quiera saber qué impacto va a tener las las finanzas o el sistema financiero en la vida en la actividad comercial lo que sí les digo es que como trabajo tienen que hacer un cambio total de enfoque o sea no depender tanto del entorno depender y confiar en lo que cada uno puede tener como herramientas para poder salir y atravesar cualquier situación de dificultad que se le que se le presente o sea nosotros somos como el entorno si lo miro desde el lado desde las actividades comerciales y las empresas tienen que confiar en sus colaboradores si es una empresa ojo que hoy hay hay sectores que la están pasando muy mal hay sectores que no producen no venden hay sectores que se han quedado casi sin sin posibilidades de hacer ningún tipo de negocios y la verdad que eso se entiende pero pero la verdad que es todo incierto todavía no se arregla ni siquiera el tema de la deuda que era un casi un un amplaje para poder una plataforma un apalancamiento para poder dar curso una nueva forma de o una nueva manera de gestionar la actividad pero hoy la verdad que no hay no hay un escenario concreto se ve todo difícil complicado pero bueno nosotros nuestro rol creo y por lo menos así lo entendemos desde el banco y desde la función que nos toca que me toca y los chicos que me acompañan en el equipo siempre tratamos de estar de ayudar de escuchar esto un poco lo que hablé nosotros lo llevamos a la práctica en nuestro trabajo diario y la verdad que no hay un escenario ni ninguna percepción de que eso va a ser todo muy difícil mira sobre lo que acabas de mencionar primero una primera pregunta si considera que se deberían potenciar más las habilidades blandas por parte del sector financiero en general y lo otro ¿cuáles son las acciones que el banco lleva adelante para para contener emocional humana psicológicamente a las personas que a los colaboradores que trabajan con vos en este caso bien la primera pregunta me perdí me quedé pensando la segunda la segunda sobre la primera pregunta que me hiciste si perdón la primera si consideras que se deberían potenciar más las habilidades blandas por parte del sector totalmente es la clave y el liderar lo que hace es trabajar sobre todas las habilidades blandas yo no concibo otra manera de llevar adelante una gestión o trabajar o liderar no hay otra forma las habilidades blandas tienen que formar parte de la dinámica diaria de cualquier actividad y después nosotros por ejemplo en la contención lo que hicimos fue a través de la comunicación por ejemplo en la sucursal abrimos los canales de comunicación a través de WhatsApp los unificamos por actividad y lo que hacemos a primera hora es que cada uno de los chicos nos cuente cómo está y en función no solo para saber si podemos contar o no con él y readecuarnos y ayudar lo que sea en caso que necesite sino también para ver si requiere de alguna o sea tiene alguna necesidad puntual entonces ahí qué pasa si están todos bien nosotros seguimos operando normalmente y si alguno tiene un problema lo que se tiene que hacer desde el liderazgo es por lo menos desconectarse de ahí y trabajarlo de manera individual eso eso lo hacemos hoy eso trabajamos y desde la organización hay un montón de contención de políticas que tratan de que la gente esté de la mejor manera sobre todo por ejemplo en mantener la seguridad en que los chicos estén confiados eso es muy importante sacarles el miedo es muy valioso a los chicos que van a la subcruzana y el banco la verdad que a través de sus protocolos de las herramientas que te brinda de los elementos de la comunicación ha brindado un marco de contención bastante importante para poder pasar a esta situación creo que contesté las dos sí sí bueno te comento que que teníamos esas preguntas bueno creo que con eso en cuanto a las preguntas y lo que nos dejaron algunos de los que han asistido acá me preguntan por la presentación el powerpoint si lo podrías compartir si totalmente bien bien si les parece a quienes lo quieren al powerpoint pueden dejarnos un un correo electrónico acá por privado en en el en la función de preguntas así después les hacemos llegar el el powerpoint bueno Eduardo la verdad que un gusto tenerte con nosotros les recomiendo que no les les recomiendo que lo busquen Eduardo aquellos que tengan un perfil en LinkedIn la verdad que que a Eduardo le gusta mucho producir y y y bueno siempre siempre es bueno interesante leer algo de lo que aportas en tu en tu perfil muchas gracias y bueno espero que desde ya agradecerte a vos a los participantes pero a vos la posibilidad de poder compartir este espacio que me parece muy interesante para poder transmitir ideas llevar un poco de tranquilidad o algunos mecanismos como para hacer la vida un poco más fácil así que a vos a la universidad infinitas gracias a todos los que participaron y espero que se haya entendido algo no soy muy habitual en esto vos lo sabías y te dije los nervios me me invaden por ahí pero bueno la idea siempre y la motivación es poder transmitir cosas importantes que cambien la vida de los demás bueno por ahí el mes que viene profundizamos en algún tema que que te interese ya profundizando sobre liderazgo y gestión de personas bueno dale ningún problema encantado bueno gracias a vos y gracias a todos por haber por haber participado a quienes dejaron su mail les vamos a hacer llegar la presentación a la brevedad de Eduardo buenas noches y nuevamente gracias bueno gracias chau chau